¿Cómo se hace el amor? Las personas que se aman quieren tener un bebé Hacer el amor es compartir el placer sexual Pero ese culo es perfecto Déjate llevar por este poeta vulgar Que tiene hambre y te escogió para cenar No importa si no le gusta a tu mamá No le digas lo que hacemos que se va a enojar más Mejor apaga tu cel, te voy a desnudar Con ritmos y poesía me convierto en animal Y yo sé que te encanta Que te dé de mi cootsipop hasta la garganta Que te muerda, que te amarre y que te den las nalgas Que te chupe y que te dé de cachetadas Que te ahorque, te la meta y te deje despeinada Y luego que te baje a que me des una mamada Que juegue por tu cuerpo con mis dedos Que te bese lento tus hermosos senos Que solo yo hago que pierdas tus miedos Que solo yo te hago tocar el cielo Que solo tú me dejas viendo estrellas Que te encanta compartir conmigo una botella Mientras ves como la pasión nos lleva Que tú eres mía porque ya tienes mi huella Los dos sentimos algo allá abajo Cada quien tiene lo suyo Solo quiero que estemos bien Y yo acabara dentro de lo tuyo Y esa jurita, el compás de allá abajo Te necesita, te voy a montar Y serás mi mamacita Atente, apaga la luz y vente Que lo que voy a hacer es la peli porno Que cuando te veo mago en la mente Tu cuerpo sorprendente Mejor que el de una actriz Yo no creo en cuentos de hadas Pero esto acabará en final feliz Solo un juego de pasiones Nunca te aburrirás Llevaremos a cabo mil posiciones Sedúceme con un baile sensual Tu tan inteligente, tan intelectual Apaga la luz, hay que hacer algo sexual Del momento tomaré la rienda Soy el mejor ya que nueve de cada diez en la cama me recomienda Anormal, te pondré hormonal Hay que hacer un 69 o en otras palabras un oral Nada de prendas voy a hacer que te vengas Y solo quiero escuchar mi amor No te detengas Ay, que maravilla No sabes cuantas ganas tenía De hacerte mía Gozamos todo el día de hoy E igual lo repetimos otro día El momento de excitación máxima Coincide con una serie de ondas de placer Que invaden todo su ser Y luego los cuerpos se relajan Se distienden Y cada uno Saborea su bienestar Y el del otro Y el del otro